El tema que nos trae aquí hace referencia a una glándula Una glándula que se encuentra dentro de nuestro cerebro En la parte central más intrínseca Y cuyo nombre es la glándula pineal La glándula pineal ha sido conocida por las más antiguas religiones Incluso se ha edificado, se han construido monumentos Y toda su iconografía ha aparecido Pero no penséis que en las actuales grandes religiones Se conserva ese conocimiento Ha desaparecido, pese a que la iconografía lo conserve Esa glándula pineal, conocida literalmente dentro de lo que es El bramanismo y dentro de lo que es el hinduismo Como el tercer ojo Es aquello que en teoría nos une con el universo Es una especie de enlace o puerta o guía Que nos permite acceder al llamado brahman El brahman, si no lo sabéis Es la antítesis de la matrix o el maya Esa parte que tenemos O esa glándula que tenemos Con el paso del tiempo se va deteriorando Tal vez debido a nuestro ritmo de vida Pero no anticipamos acontecimientos Y vamos a hablar con Vicente Fuentes Quien nos ha hecho un importante informe Sobre la glándula pineal Y vamos a descubrir cuestiones Que muy posiblemente usted desconocía Sobre la importancia de esta pequeña hipófesis Dentro de nuestro cerebro Vicente, buenos días ¿Qué tal estás? Hola JL, un saludo a todos los seguidores Del mundo del escorteo Un placer estar aquí con todos vosotros Y bueno, vamos a hablar de esta pequeña glándula Que realmente tiene una función muy importante Lo vamos a poder desarrollar en el videoprograma Y sobre todo vamos a hablar de los estudios científicos Que ha habido a lo largo de la historia Y en la actualidad En la actualidad se están descubriendo Algunas cosas Que podrían estar significando O podrían significar Un control por parte de los poderes Que nos gobiernan A través de esa glándula pineal Utilizando tecnología muy avanzada Y esto lo vamos a desarrollar tranquilamente Si te parece bien JL Podemos comentar un poco Pues como ha sido la historia Y como es la definición real De esta glándula pineal Bueno, antes de nada Debemos a partir de la base De cuál es la fórmula O la forma de la glándula pineal Para que nosotros podamos ver Que esa extraña forma Ha estado íntimamente vinculada a las religiones Como su nombre indica La glándula pineal Tiene forma de piña Fue conocida ancestralmente Desde hace miles de años Por los sumerios ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo Porque en parte de sus bajorrelieves y frescos Era fácil descubrir Las representaciones De sus dioses o deidades Con una piña en la mano Una piña Como que estuviera dando Una especie de Llama divina de la vida A algo Pero esto ha aparecido En el resto de religiones Podemos ver incluso En la religión cristiana Tenemos un antiguo post En el cual hablamos De la famosa Plaza de la piña Que existe en el Vaticano Como vemos Entre la antigua religión La actual religión cristiana Y la antiquísima Religión sumeria Han pasado Aproximadamente Seis mil años Y durante todo ese tiempo Independientemente De la ubicación universal Que tú cojas Saltando océanos La piña Siempre ha aparecido Como icono Dentro de esas religiones Y siempre ha aparecido Como nexo Entre los hombres Y los dioses Como nexo Entre ese Universo Que es real Y el maya O ese universo falso Que nosotros denominamos La matrix Y lo cierto es que Ha dicho Vicente Fuentes Que parece ser Que los gobiernos Insisten en mantenernos Dentro de la matrix Y destruir nuestra glándula pineal Lo que sigue es verdad Que ciertas leyes Modificaciones Cambios y reformas Parece que nos inducen Y nos traen Y nos llevan Directamente A lo que pudiéramos denominar El plano terrestre Lo físico Y las preocupaciones Del día a día Más que intentar asumir Por nosotros Un plano espiritual Al cual deberíamos acceder Para que realmente Obtuviéramos Una evolución Correcta Dentro de nuestro Código deontológico De conducta Eso sería lo correcto Y sin embargo No van por ahí los tiros Vamos a ver Vicente Vamos a hacer un poco De historia Y bueno Pues Háblanos de De Cómo se descubrió Esta glándula pineal Principalmente Anatómicamente Y bueno Pues todo lo que Hace referencia A sus orígenes Dentro de De lo que pudiéramos Denominar La historia Universal Del ser humano Sí Por supuesto JL Mira Te cuento Por sus características Anatómicas Esta glándula Que está situada Justo en el cerebro Sobre el techo Del tercer Pentículo cerebral Que además Que además Está justo Situada en el eje De simetría Del cerebro Bueno pues Llamó la atención De manera muy temprana A los primeros médicos De la historia Por ejemplo Tenemos referencias De Herón de Alejandría En el siglo III Antes de Cristo Que lo atribuye Y que lo vincula A funciones De flujo Del pensamiento Es decir Esta idea De ser algo más De significar Y de estar aportando Algo más Dentro del ser humano Ya tiene Muchos siglos de antigüedad Desde el siglo III Antes de Cristo Tenemos por ejemplo Al Galeno Tenemos a Galeno El siglo II Después de Cristo Que describió Su anatomía Y de hecho Fue el primero Que la definió Como cono de piña La llamó Conarium Es una denominación Que a día de hoy Se sigue utilizando Como hemos dicho Y que viene Que deriva De pinea Que es piña en latín Y entonces Este hombre Fue el primero Que se dio cuenta Que aquello Eso que estaba En el cerebro Pues se parecía Más a una glándula Que a una parte Del sistema nervioso Bueno Lo siguiente que podríamos Decir importante Es René Descartes Que es Bueno Posiblemente Uno de los Filósofos y matemáticos Más importantes De la historia Y que En su obra póstuma Antes de morirse Se llama De Omine En 1633 Bueno pues Este hombre Ya empieza A explicar Algo relacionado Para el tercer ojo Sin llamarlos El tercer ojo Pero Él habla De que El cuerpo humano Y el alma Están separados Y el lugar En donde reside El alma Es esta glándula pineal Ahí está Un poco Lo llamaba El asiento del alma Luego Diferentes investigaciones Posteriores Tenemos investigaciones Del siglo XIX En la que Diferentes científicos Pues se dieron cuenta Que esa glándula pineal De los seres humanos Se parecía mucho O era idéntica A la epífisis De vertebrados inferiores ¿No? Claro La diferencia Es que la epífisis De los vertebrados inferiores Llegaba a salir Del propio cráneo Es decir Llegaba a tener Una conexión A través de la piel Con la luz solar Y nosotros Los seres humanos De manera Absolutamente Desconocida Pues Hemos perdido Ese tercer ojo Esa glándula pineal A Bueno pues Lo que sería La superficie De la piel ¿No? Y de alguna manera Está conectado A través de solamente Nuestros ojos Que son los fotorreceptores Los vectores del alma ¿No? Es muy interesante Tres conclusiones Con respecto Al tema De los orígenes ¿No? Se ha estudiado Que Hay una intervención De esa glándula pineal En el desarrollo sexual De las personas De los seres humanos Segundo Hay una relación Entre la glándula pineal Y los cambios Que tenemos Cuando hay Diferentes luz Diferentes luz Por ejemplo Si hay ciclos De luz O de noche O bueno Pues un poco Pues cuántas horas de luz Tenemos al día Y tercero Una vinculación Con la conducta Y de eso Hablaremos más adelante Bueno Hay datos bastante Curiosos Porque incluso Creo que hay Un doctor mexicano Cuyo nombre es Rick Strassman Quien Llegó a estudiar Ese tercer ojo De manera Bastante A fondo Y Sobre la Conciencia humana Él decía Que radicaba En ese punto Concretamente Incluso en sus Investigaciones Dedujo Que el tercer ojo La conciencia humana Aparecía En el embrión Exactamente A los 49 días Dato curioso Cierto es que Él afirmaba Que a los 49 días De gestación Bueno pues Es cuando Esa Conciencia Entraba Pero fijaos En el dato En el libro En el libro De los En los libros Tibetanos Que hablan del alma En sus principales tratados Es curioso Ellos dicen Que el alma Tarda Exactamente 49 días En reencarnarse De nuevo Fijaos el dato O sea por una parte En occidente Llega a la conclusión Después de una serie De estudios De que a los 49 días La glándula pineal Se empieza a formar Y Las antiguas tradiciones Ya recogían Milenarias Ya recogían ese dato Diciendo Que el alma Se reencarnaba A los 49 días Una de las principales funciones Porque os estaréis preguntando Bueno ¿Cuál es la función De la glándula pineal? Es muy diversa Una de sus diversas funciones Es principalmente La producción De lo que se llama La melatonina La melatonina Es Bueno pues Una especie De generación O una especie De hormonas Que se producen En nuestro cuerpo Y la verdad Es que nos hacen sentir O nos inducen A estados alterados De conciencia Digamos que la melatonina Nos cambia radicalmente Nuestra forma De percibir el universo Y nos pone En otros estados De hecho Cuando no hay poca luz Como bien decía Vicente Fuentes El hecho De la ausencia de luz Induce Al aumento De la melatonina Por parte De la glándula pineal Es curioso El hecho Por ejemplo Y esto Se me acaba De ocurrir Si os fijáis La gente mayor Suele decir Que duerme menos Y la glándula pineal Se va calcificando Con la edad Es como que hubiera Una íntima relación Entre El tiempo Que yo duermo Y la glándula pineal A medida Que esta Se va calcificando Y destruyendo Mis necesidades De sueño O conexión Con ese otro Universo Van desapareciendo Casual Puede ser Lo cierto Es que hay Muchas cosas Adicionalmente Que podemos decir Sobre la glándula pineal Un montón Y vamos a hablar Sobre ellas Adelante Vicente Cuéntanos más cosas Sobre todo esto Si Jotare Sobre todo El hecho De que Claro Evidentemente La melatonina Está relacionada Con estados De concentración Sobre uno mismo Estados de calma Básicamente Por una reducción Del glucógeno En la sangre Entonces claro Son esos momentos En los que Estamos casi En duermevela En donde La melatonina Está segregándose En nuestro cuerpo Entonces claro Nosotros tenemos Más introspección Vemos las cosas Con una nueva perspectiva ¿No? Podemos repasar Los acontecimientos Cotidianos Antes de dormir Algunas veces Encontramos la respuesta A nuestros problemas Justo cuando está ocurriendo Todo eso Y son Claro Son soluciones Que sin esa calma Y sin esa concentración Pues quizá No hallaríamos Nada más Fíjate que curioso Es el lenguaje humano Que para eso Nosotros llamamos Cuando estamos haciendo Ese tipo de reflexiones Decimos que estamos Interiorizando ¿Dónde está la glándula pineal? Más que en el interior Es como que Subconscientemente La verbalización De los hechos O los actos Recogiese algo Que indujese A que eso Ese momento O ese punto Nosotros no decimos Voy a trascender No O voy a No Decimos voy a interiorizar O he interiorizado Es curioso Un pequeño chascarrillo Al hilo de la ubicación De la glándula pineal Y por supuesto Lo que nos produce La melatonina Cuando estamos En ese estado De conciencia Que tú has dicho Adelante Vicente Sí JL Pues mira Una cosa interesante Que hay que comentar Es que Evidentemente Como bien has dicho La glándula pineal Se va destruyendo Con el tiempo ¿No? Pero claro Se le puede llegar A ayudar A destruirse Es decir Se han tomado Fotografías De glándulas pineales Con una gran absorción De flúor Flúor Que como estuvimos estudiando En otro videoprograma Se llega a aparecer Por ejemplo En nuestra pasta de dientes ¿No? O incluso En la potabilización Del agua Pues llega a tener En algunos países Algún Un importante Bueno No tan importante Pero bueno Un mínimo De flúor Que por supuesto Se va acumulando En el cuerpo Y se va acumulando Además En esa parte justo De nuestro cerebro De lo que sería Esta glándula ¿No? Claro Evidentemente Esto puede ayudar A que nosotros Realmente no seamos reflexivos Y quizás no solucionemos Las cosas Desde otra perspectiva Pero es que no hay más JL Porque es que resulta Que se ha descubierto Hace unos pocos años Que esta glándula También está segregando Otra sustancia Que se llama DMT La dimetilritamina Bueno Esto está relacionado Con la capacidad Que tenemos los seres humanos De soñar Con imágenes Hay algunas veces Que soñamos Y pues No tenemos imágenes Claras ¿No? Y otras veces Que soñamos Que decimos Bueno Es que el sueño Ha sido completamente Lúcido Y bueno Pues prácticamente Como una película ¿No? Bien pues Esa dimetilritamina Pues es la clave De esa generación De visiones En los sueños Y de hecho Hay diferentes estudios Que exponen Que esa dimetilritamina Lo que está haciendo Realmente Es que nosotros Podamos acceder A otras partes A otras dimensiones De la realidad Que normalmente No podemos acceder Pues básicamente Porque estamos inmersos En una vida Pues casi un poco De locos ¿No? Siendo un poco De manera coloquial Fíjate que curioso Que la dimetilritamina Es el ingrediente Principal de la ayahuasca La famosa ayahuasca Que es el famoso Brebaje indígena Que también Expone Diferentes Estados de continuidad ¿No? Y aquí Una cosa muy interesante Es Son los Estudios científicos Que ha habido Al respecto Si te parece bien JL Podemos hablar De la estimulación De esa glándula pineal La estimulación Y la desconexión Porque además Nos damos cuenta Que nuestro Antinatural entorno En el que vivimos Nuestro entorno social Nos separa O nos aleja De esa conexión Con el Con ese otro Esa otra realidad Que nosotros percibimos A través de la glándula pineal De hecho La descalcificación La calcificación De la glándula pineal Es absolutamente Alucinante En su ocasión De ver Una glándula pineal Calcificada Y otra Hablando de la pineal Normal Bueno Está literalmente Destruida No hay nada que hacer Y también es curioso Incluso observar Como Las políticas Y las leyes Han destruido La posibilidad De que nosotros Hagamos acceso A este tipo De sustancias Que Impiden Que tú Accedas a estos Estados alterados De conciencia Pero en ese punto No voy a entrar Porque creo que Ya es harto Y sabido De que las prohibiciones Cada día son Más constantes Y más abundantes En todos los terrenos Vemos que muchas De las antiguas plantas Que eran consideradas Como plantas sagradas Mágicas Y que hacían trascender Al hombre Todo aquello Se ha prohibido Se ha cortado Y se ha suspendido Se ha cambiado Y modificado Por la actual Química destructiva De las grandes farmacéuticas Que es una química Cuando tu alimentación Cuando tu alimentación Es más correcta Cuando no estás sometido Cuando tus preocupaciones Son pocas O sea Si te estás dando cuenta Todo esto que estoy diciendo Es una antítesis Del mundo Donde tú estás viviendo Con lo cual Con lo cual La destrucción De tu glándula pineal Y de todas aquellas Capacidades De generación De incluso Bueno pues Esa Lo que se denomina La hormona De la felicidad Bueno pues Desaparece Sencillamente Y la búsqueda De la felicidad Que intentamos encontrarla Dentro de esos recursos Que ese mundo artificial Nos entrega Es sencillamente imposible Porque nos hemos alejado De su base Que es el entorno natural De hecho Si os dais cuenta A muchas personas Que se ahogan Lo primero que hacen Cuando tienen un poquito De tiempo Es decir Me voy a la naturaleza Me voy Me escapo al pueblo Me escapo Porque intentan Oxigenar Y recibir algún tipo De Pues digamos que Sensaciones Que reactiven Esa glándula pineal A la cual han alejado Evidentemente Cuando te vas a esos sitios Te llevas el móvil Un ordenador Y te llevas muchas cosas Toda esa posibilidad Desaparece Pero vamos a seguir Centrándonos En la glándula pineal Vamos a ver Al parecer Esa glándula Creo que puede ser Excitada Por medios artificiales Tengo entendido Que incluso Existe Un científico Que diseñó Un casco Que si tú Te lo pones Y el tipo Activa una serie De emisores De frecuencias Electromagnéticas Te induce A estados alterados De conciencia ¿No es cierto Vicente? Efectivamente JL Estamos hablando Del famoso Casco de Dios Así es como Lo llamaron Los científicos Son Strassman Persinger Bueno pues Oliveira Bueno son Diferentes científicos Que han estado Estudiando Los estados alterados De conciencia Y que se dieron cuenta Que con ese casco Que estaba induciendo Ocas electromagnéticas En un cerebro Se podían llegar A provocar Estímulos neuroquímicos Y por tanto El comportamiento De las personas Los actos Al final Es muy interesante El hecho De ver Que Bueno Estos paralelos De conciencia Pues los que se sometían A estos estudios Hablaban de Prácticamente Desdoblamientos Astrales Es decir Estaban hablando Prácticamente De un levantamiento De su alma Con respecto A su cuerpo Claro Lo que estamos Viendo Es que Los dones Que realmente El ser humano Puede tener De por sí Pues se estaban Viendo a activar Una cosa Muy interesante Es que Esta glándula Pues deja De crecer O deja De realmente De emitir Pues esta melatonina Empieza a bajar El volumen De producción A partir De los 7 años Y fíjate Que curioso JL Que antes De los Perdona Vicente Tienes problemas Con la conexión Tienes problemas Con la conexión La típica En donde Habrá casos De Ah sí Sí Tienes algún Pequeño problema Con la conexión Hay un lab Cortes Y voy a intentar Recuperarla Recorto esta grabación Muy bien Bueno Hemos tenido Unos pequeños cortes Microcortes Con Vicente Fuentes Se desincronizaba Un poquito el audio Y había un pequeño lab Que ya hemos solucionado Vicente Nos estabas contando De que la glándula pineal Parece ser que a partir De los 7 años de edad En el ser humano Ocurre algo Cuéntanos Porque era un tema Muy interesante Efectivamente JL Mira te cuento Tenemos Que la glándula pineal Deja de producir Una gran cantidad De melatonina A partir de los 7 años Y es curioso Que justo Esa es la edad límite A partir de la cual Ya no aparecen Muchos casos De amigos imaginarios ¿No? Esos amigos imaginarios Que tienen los niños Posiblemente Sean estados Alterados de conciencia En donde Los niños Los llaman amigos Pero posiblemente Estén viendo Otras entidades Que son capaces De ver Gracias A Bueno Pues a que esa glándula Está funcionando Correctamente ¿No? Eso Eso es muy interesante Por supuesto Tenemos La mención De que Tenemos La glándula pineal En Egipto En el famoso Ojo de oro Perdona Te voy a dar Un dato adicional Y esto Para que la gente Reflexione Tú has dicho Que a partir De los 7 años Se produce O hay una reducción Significativa De melatonina Por parte De la glándula pineal Y es curioso Porque digamos Que a los niños Se les empieza A meter dentro Del sistema Vamos a usar Este término A lo que es El proceso educativo Lo que es La sociedad La vida Empiezan a tener Ese tipo de comprensión De ese entorno Empieza a ser Adoctrinado Por el medio Más o menos En torno A los 6 años Aproximadamente Es como que Este antinatural Medio Lo que hiciese Fue Lo que hiciera Fue Literalmente Destruir La conexión Del ser humano Con el universo Real Y la auténtica Naturaleza Es como que Este antinatural Medio Y por supuesto Los modelos educativos Estuvieran diseñados Entre otras cosas Para destruirlo No quiero decir Con aquello De que esa persona Que está redactando Haciendo un libro de texto Este pensando Voy a crear Un libro de texto Para destruir La glándula pineal De los niños No, eso es absurdo Pero sí que es cierto Que el niño A partir de los 6 años Empieza a entrar ya En otra etapa Distinta de su vida Empieza a entrar ya En este mundo Ya de cabeza Está accediendo Directamente a él Y por supuesto Esos cambios Que se producen Entre ellos Es la pérdida De la percepción De lo extrasensorial Hay muchos niños Que incluso recuerdan Vidas pasadas Hay niños Que hablan con sus hermanos Sobre las vidas pasadas Incluso he tenido ocasión De escuchar relatos Que decía un niño A otro En una cuna Ayúdame Porque se me están olvidando Se me está olvidando Lo que hice en otra vida O sea Cosas absolutamente sorprendentes Y es precisamente Esa edad En la cual la desconexión Se empieza a producir Pero quizás no sea Por un problema genético No sea por una enfermedad Sino que sea Sencillamente Por el medio Y el entorno Tan antinatural En el que nos encontramos Adelante Vicente Estabas hablando Del ojo de Horus Y por supuesto Las vinculaciones que tiene Yo no sé Si quieres hacer Alguna punta adicional Si Quiero hacer una punta adicional Y también está relacionado Con el tema Del ojo de Horus Porque Por supuesto Los egipcios Están relacionados Con el pueblo sumerio Y el pueblo sumerio Está relacionado Con la creación Del ser humano Y es curioso Que a partir De esos siete años Pues de alguna manera Pues además Existe un importante Desarrollo cognitivo Dentro de los niños Y parecería Que los seres humanos Estuviésemos Diseñados genéticamente Para que eso Ocurriese Es decir En el momento En el que Ya podemos empezar A generar Algunas decisiones Que pueden ser importantes Pues que nuestra glándula pineal Directamente Pues deje de funcionar Correctamente ¿No? Es decir Como si hubiese Un diseño genético Detrás de eso Esa es la idea Que estoy planteando ¿No? Y bueno Por supuesto El ojo de Horus El ojo de Horus Es una representación Egipcia Que está realmente Exponiendo Lo mismo Que vemos En un plano De sección De una glándula Pineal ¿No? Eso me parece Realmente muy interesante También interesante El hecho de que Han aparecido Diferentes círculos De las cosechas En los últimos años Que hacen referencia Exactamente A esta glándula pineal Pero es que fíjate Pero es que fíjate JL Que la representación De los círculos De las cosechas En Inglaterra En el año 2000 2011 Si no recuerdo mal ¿No? Resulta que la Representación Que estaban exponiendo Era la misma Era un dibujo Que era idéntico Y esto lo estoy diciendo Porque primero apareció La molécula Y luego apareció Una representación Como si fuese Una célula Pero es que En mis investigaciones He podido descubrir Que en el famoso Manoscrito Voynich Del siglo XV Aparece la misma Representación Que aparece De la glándula pineal En los círculos De las cosechas Son datos Realmente innovadores Y que pueden darnos Muchas ideas Para la investigación En el futuro Interesantísimo Bueno Para aquellos que no lo sepáis El manuscrito Voynich Es un ancestral manuscrito Nadie sabe Quien lo escribió Y lo peor de todo Es que nadie sabe En que idioma Nadie sabe En que idioma Fue escrito Un manuscrito A todo color Escrito a mano Y por cierto Con bastante fluidez Con lo cual Aquella persona Que lo escribió Dominaba perfectamente Ese extraño lenguaje Que nadie ha podido decodificar Un lenguaje Que ha sido Llegado a intentar Ser tratado Por decriptadores Gente que se dedica A la decriptación De mensajes O incluso Se ha intentado Ordenadores Descubrir Que es lo que ahí decía Y es todo Un auténtico misterio Sus imágenes Es un misterio Y quizás Yo creo que deberíamos Un día hablar Del manuscrito Voynich Para que la gente Conociera más Pero vamos a centrarnos En la glándula pineal Y es curioso Todo esto que estás diciendo Porque estos mensajes Que nos están dando Es como que Nos pidieran De alguna manera Que debemos Tener una mejor Conexión Con el universo Y debemos cuidar Y debemos cuidar Nuestra glándula pineal Como que nos estuvieran Dando una especie De mensaje Adicional Sobre Este tipo de cuestiones Bien ¿Qué más podemos decir Sobre la glándula pineal? Son muchas cosas Sobre todo Que Bueno Pues Su forma Aparece representada En muchas estructuras Como he dicho al principio En muchas estructuras De muchas religiones Principalmente En los domos Las cúpulas Y las cúspidas De todos aquellos Grandes monumentos Si consideramos La glándula pineal Como una especie De contenedor de alma O digamos De almacén de alma O de conciencia Es curioso Ver esa O hacer esa reflexión Sobre qué es Un templo Más que una conexión O un contenedor De almas Es algo bastante interesante Incluso en el manuscrito Voynich Creo que Esa representación Aparece Con un importante Grupo de gente O de personas Alrededor de un objeto Que posteriormente Apareció representado En los círculos De las cosechas Todo es muy extraño Ahí se repiten Esos datos Son datos Muy interesantes Y bueno Creo que Incluso podemos Añadir algo más ¿Verdad Vittente? Efectivamente JL Mira Hay un profesor De la Universidad De Alcalde de Henares Que se llama José Luis Bardasano Que ha estado estudiando La relación Que podría tener La glándula pineal Con Lo que es Los campos magnéticos ¿No? Y cómo se van Traduciendo Esos estímulos A través de Bueno Esos campos magnéticos A través de Estímulos neuroquímicos Entonces este hombre Ha llegado a la conclusión De que Estos Estos campos magnéticos Podrían llegar a Influir En los seres humanos A través de esa glándula Lo que estoy intentando decir Es que Se podría llegar A alterar La conciencia humana La manera de Percibir De percibir El mundo Por parte de la gente Con los campos magnéticos Adecuados Tanto para bien Como para mal Y claro A día de hoy Nosotros estamos Rodeados De aparatos De microondas Aparatos de microondas Que están generando Campos magnéticos Que nosotros no vemos Pero que están ahí Lo vemos en los teléfonos móviles Lo vemos en diferentes Tecnologías De uso diario Entonces Si que sería posible Que al igual que Las religiones Tienen un saber Oculto Y antiguo Al que han venerado Como conexión Con el universo Podría ser Que esas Esas élites Que nos gobiernan También Conciban Este poder oculto Y sean capaces De obstruir El funcionamiento De la glándula pineal A través De este tipo De tecnologías Que serían Perjudiciales Para el ser humano Y estamos hablando De algo Que es Bastante amplio Porque campos magnéticos Pues crean Bastantes Bastantes Antilugios De nuestra civilización Entonces bueno Para mi como conclusión Sería muy importante El hecho de poder Llegar a A intentar hacer Una vida mejor Para que esa glándula De alguna manera Vuelva A A segregar Lo que tiene que segregar Y además Entraríamos en espiral Sería Pues segregar Más melatonina Para poder pensar mejor Para segregar Más en melatonina Un poco Estaríamos hablando De un cambio de vida Un cambio de vida Que es lo que está Demandando el sistema Nunca Que cambies tú Tu propia vida Yo la estoy cambiando A nivel personal Y la verdad es que Es extraordinario Y eso Y podría estar relacionado Con esto Que estamos hablando Es curioso lo que dices Además fíjate Que curioso Mira He leído He leído recientemente Que va a haber Otra reforma O modificación De la ley En el estado español Con la cual Las operadoras De telefonía móvil Podrán instalar Antenas De telefonía Sin pedir Prácticamente Autorización A las comunidades De vecinos Para poderlas instalar En sus edificios Imagínate Todo ello O con la coartada Según el ministerio Para mejorar El proceso tecnológico Del estado español Accediendo a la tecnología Del llamado 4G ¿De acuerdo? Imagínate Carta abierta Para instalar Todas las antenas Que sean necesarias Con la más brutal De las tecnologías De generación De microondas Que puede ser El 4G Como sabes Cuanto más alto es G Más fuerte es la potencia En milivatios 2G 3G 4G 4G Creedme Que ya Están soltando vatios Para que tu teléfono móvil Pueda tener una importante O tu tableta Pueda tener una fuerte Recepción de datos Ya veremos Estar atentos A estas noticias Como veis Parece que el sistema Cada vez que toma Un cambio O una modificación Lo hace Quizás no por tu bien Lo hace por otro motivo En este caso Estar atento A este dato Que os acabo de dar Ya veréis Como en breve Tal vez antes de las vacaciones Justo cuando suelen Hacer estas cosas O quizás después De las elecciones Que es el momento Más correcto Sea cuando lo hagan No vamos a profundizar En detalle Vicente Una cosa más que añadir Nada más Considero que Lo que he comentado antes Del cambio de vida Si que podría Si que podría ser Muy beneficioso Para todo el mundo Pero estamos hablando A nivel químico Es decir A nivel químico Que tu propio cuerpo Se está dando cuenta De que tú tienes Una actitud diferente Puedes cambiar Tus hábitos de alimentación Puedes cambiar Tu manera de ver las cosas Quizás cambiando De vivienda O quizás quitándote Deudas Y que todo eso Al final Pues tu propio cuerpo Llega a identificarlo Llega a metabolizarlo Llega a sergar Las sustancias Que te permiten Seguir ahí Y seguir aumentando Y mejorando Entonces bueno Eso es lo que quería comentar Como final Muchas gracias Pues si Quitándote deudas Aunque creo que es más importante No cogerlas Que quitártelas Efectivamente Bueno pues Después de este Interesante videoprograma En el cual hemos desvelado Parte De estos De esta De la magia De esta glándula pineal Que ya parecía reflejada Incluso en las zonas De los chakras Este importante punto De nuestro cuerpo humano Que nos conecta Con el universo Sin más Deciros Desde mundodesconocido.es Que nos vemos En el próximo videoprograma Hasta pronto Chau